Vamos a hablar ahora del endeudamiento que ha aumentado entre los chilenos en los últimos años, pero lo más llamativo es cómo los adultos jóvenes, los menores de 30 años, han entrado en esa categoría. Claro, en este momento uno de cada tres adultos jóvenes en nuestro país está moroso. ¿Cuáles son los gastos que hacen que se sobregiren? Lo vemos en la siguiente nota. Me llamo Araceli Silva, tengo 20 años. Estoy endeudada con el CAE en la universidad. Rodrigo, 22 años. Indicado por un curso de inglés. Mi nombre es Pablo Campos. Tengo 21 años. Mayormente en ropa, zapatillas o cosas para la casa mayormente. Tres jóvenes, misma respuesta, endeudados y además de las deudas educativas suman lo que deben a casas comerciales. La cuenta que debo en la tarjeta de crédito es por ropa. Estará como en 130 a lo mejor, por ahí. Igual lo puedo pagar. ¿Y el que cayó a Dicom? No, ahí ya tengo harto. Ahí tengo como 2 millones más o menos. ¿Y más o menos de cuánto es esa deuda? 100 mil pesos, ronda todos los meses. Mayormente pago el monto mínimo nomás porque no alcanza. En el caso de Javiera, quien recién es mayor de edad, una casa comercial ya le ofreció una tarjeta. Espera no terminar endeudada. Por favor, no endeudarme. No, imagínate, soy chica. Pero la idea, sé que uno tiene que llevar sus cuentas. O sea, yo siempre no notando lo que gasto, no gasto. Pero tengo miedo. Es que el fácil acceso al mundo bancario y los pocos requisitos para optar a productos crediticios es parte de las razones de aquel endeudamiento. En Chile hay 3.6 millones de personas mayores de edad y menores de 30 años. De ellas, 1.7 millones son bancarizadas y dentro de las cuales 35% se encuentran en morosidad. A diferencia de la población nacional, donde uno de cada cuatro personas es morosa, en este segmento, una de cada tres. E incluso el 95% de ellos, aproximadamente, los que caen en endeudamiento, caen en atraso de pago, ni siquiera tenían un ingreso formal a la hora de tomar estos productos. Y eso lo vemos como una situación súper preocupante. ¿Pero qué factores hoy permiten este endeudamiento masivo de los jóvenes? Esos productos financieros muchas veces se ofrecen sin que el estudiante conozca, o el joven, no necesariamente un estudiante, conozca 100% cómo funciona ese producto financiero. Es decir, las tasas de interés que le va a cobrar, en cuántas cuotas se puede pagar el precio contado o no. Y además, a las personas jóvenes, cuando entran al mercado laboral, no tener tanta experiencia, los salarios tampoco son tan altos. Además, hay que considerar que los jóvenes tienen una vinculación con la tecnología muy avanzada. Entonces, también, como hoy día se compra mucho por Internet, a través de las tarjetas de crédito, es que también toman un endeudamiento muy importante. Un solo clic o reconocimiento facial basta para comprar por aplicaciones y diversos comercios. Hoy, el delivery, la ropa y los estudios son los principales gastos, por lo que los expertos en la materia aseguran que estas son consecuencias de una nula educación financiera. Las autoridades, por ejemplo, podrían llevar a cabo campañas de concientización en cómo se usan estos medios o estos instrumentos financieros, para que, claro, para que así las personas tengan mayor conciencia, tengan mayor conocimiento y los usen de la manera adecuada. Es aconsejable no destinar más allá del 50% de los ingresos para el pago de deudas. Y si esta es su situación, saber que puede consolidar sus deudas y, DICOM, reconociar sus deudas a través de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para aliviar así su carga económica. Vamos a hablar del operativo que se llevó a cabo esta madrugada en el aeropuerto de Santiago por un supuesto aviso de bomba en un avión. Se trataba de un vuelo con destino a Panamá que debió ser evacuado. Esto porque uno de los pasajeros habría dicho que haría volar la nave. El hombre fue detenido, pero se desencadenó todo un protocolo de emergencia. ¿A qué se arriesga un pasajero que provoca una situación de este tipo? Lo vemos a continuación. A lo lejos, parte del amplio operativo realizado durante la madrugada de este jueves en el aeropuerto de Santiago. Un supuesto aviso de bomba que obligó a más de 150 pasajeros a descender del avión. Uno de ellos fue detenido por amenazar con hacer volar la aeronave. Esta persona se disponía de viajar ya a bordo del vuelo a Panamá, en donde él a viva voz manifiesta que el vuelo explotaría con 400 personas en su interior. Bueno, ante esto y en los protocolos establecidos, el capitán de la aeronave procede a dar cuenta de la Dirección General de Aeronáutica Civil, procediéndose a la concurrencia del personal policial. Ante ello, una serie de medidas y protocolos fueron activados en pos de la seguridad de cada uno de los pasajeros que se trasladaban rumbo a Tucumén, Panamá. La aeronave incluso fue llevada hasta una losa alternativa para ser inspeccionada por personal del grupo de operaciones policiales especiales de carabineros. Pero, ¿a qué se enfrentan este tipo de personas que, además de provocar una situación de emergencia, ponen en riesgo a los demás pasajeros? El Código Aeronáutico establece un tipo penal específico a aquellos que atentan en contra de la seguridad operacional. La pena asociada a este delito es de 541 días a 5 años. Es una pena alta. Por consiguiente, va a depender exclusivamente del historial de antecedentes penales que tenga la persona para determinar si efectivamente va a cumplir una pena efectiva. También hay sanciones alternativas que se han tomado anteriormente. Por ejemplo, desembarcar al sujeto y cancelar su viaje sin ningún tipo de reembolso, prohibirle el acceso a un aeropuerto e incluso tener que pagar una multa. Porque implica mucho que la gente se asusta, otros que pierden su vuelo, pierden dinero. Yo creo que tiene que haber un protocolo previo a eso. No lo sé si de repente un estudio de las personas que entran, no sé cómo hacerlo o cómo pudiera ser. Pero en realidad eso es bien fácil de que ocurra. Invaden tu privacidad, tus cosas, ¿me entiendes? Entonces hay que, no sé, poner más control en realidad. La gente está mal loca. Pero ¿qué tipo de conductas son consideradas como disruptivas? Por ejemplo, hacer un mal uso del chaleco salvavidas, fumar al interior de la aeronave o agredir ya sea a personas civiles como al personal a bordo. Son muchos los registros que dan cuenta de los episodios de violencia o rebeldía. Año 2022 y Paul Vázquez, el flaco, sorprendió a quienes iban a bordo de un vuelo rumbo a Iquique. Y es que si no recuerda, el humorista fue bajado de la aeronave tras una denuncia por ir en estado de ebriedad y agredir a trabajadores del aeropuerto. Posteriormente fue detenido por personal policial. Y es que eso, dice la normativa chilena. El comandante de la aeronave tiene plena potestad sobre los pasajeros, las personas y la carga. Eso significa que el comandante puede y debe suspender un vuelo si hay algún elemento que pueda perturbar la seguridad operacional. En este caso, el supuesto aviso de una bomba explosiva al interior de un avión que iba camino a Panamá. Una situación que provocó una emergencia y la activación de los protocolos asociados a mantener la seguridad de cada uno de los pasajeros.